Amengual, a tres meses de la masacre de Carabobo no hay garantías de que no se repita el dirigente político Armando Amengual, recordó que esta semana se cumplieron tres meses de la denominada, masacre de Carabobo, en la que perdieron la vida a 68 personas en los calabozos de la comandancia de la policía regional. Han pasado tres meses y no hay garantías de que eso no vuelva a ocurrir, la única respuesta del gobernador Rafael Lacaba ha sido un silencio cómplice, señaló Amengual quien recordó que hasta la fecha, el mandatario regional guarda silencio sobre el caso. Nosotros seguiremos alzando nuestra voz para que haya justicia. Hoy pareciera que ese hecho sin precedentes en nuestro Carabobo y en la historia carcelaria de Venezuela solo le importa a los familiares de quienes murieron allí quemados o como consecuencia de una situación que ni siquiera ha sido aclarada con responsabilidad, añadió. Al respecto, recordó que aún se desconocen los resultados oficiales de las investigaciones así como el estado en que se encuentra el caso en tribunales. No sabemos si los verdaderos responsables están libres o están presos, no sabemos si se han tomado los correctivos para evitar que esto se repita, ha habido un silencio cómplice en todo el caso. Armando Amengual indicó que ante esta falta de respuestas por parte del gobernador, la angustia de los carabobeños debe ser mayor, porque el silencio revela la ausencia de una política para tomar correctivos ante la corrupción policial que en parte generó esa situación. Sostuvo que lejos de mejorar las instalaciones, hemos visto situaciones muy irregulares que se han extendido a los módulos policiales como funcionarios golpeando a presos o incluso algunos privados de libertad en retenes que han sido torturados como ya es de dominio público. El gobernador debe reflexionar y asumir su responsabilidad en el tema, gobernar es un asunto muy serio, no es solo parranda y show, insistió Amengual tras recordar que el tema de la seguridad hoy más que nunca exige una política seria y transparente. Por último llamó a convocar a todos los sectores para buscar una solución al problema que no es político, se trata de garantizar la seguridad y la vida de los carabobeños. N. Perra Política